¡Oye, que viva el primero de mayo, la fiesta de los trabajadores! ¡Vamos! ¡Miradayo, juventudera está de fiesta, la fiesta de los obreros! Hoy el sol se ha despertado más temprano, le susurra al día que se... Celebramos hoy, a lo largo y ancho del país, el Día Internacional de los Trabajadores con una movilización popular en todas las plazas y avenidas marchando en bloques compactos y coloridos bajo la convicción de que por Cuba, por nuestra gloriosa patria los trabajadores responderemos siempre con unidad y compromiso ¡Adelante! ¡Marchemos unidos con la seguridad inconmovible en la victoria! ¡Viva nuestra gloriosa Revolución Socialista! ¡Que viva Fidel y Raúl! ¡Viva! Bueno, yo pienso que como dice el lema, es un momento de reafirmación revolucionaria que demuestra la unidad y el compromiso de todo nuestro pueblo y de todos los trabajadores cubanos con todas las motivaciones que hemos tenido este año el séptimo congreso del partido los aniversarios de la victoria, la primera gran derrota del imperialismo en Playa Girón yo creo que son motivaciones especiales que nos unen para reafirmar revolucionariamente nuestro compromiso y para seguir demostrándole a todo el mundo la unidad de nuestro pueblo y las victorias que vamos a seguir defendiendo por todas nuestras conquistas ¡Viva nuestra fiesta! ¡Viva nuestra fiesta! ¡Viva nuestra fiesta! ¡Viva nuestra fiesta y adelante! Bueno, para mí representa una satisfacción como revolucionaria, como cubana representando a todos los trabajadores de la capital y aquí estoy representando al sistema educacional de nuestro sector que va adelante y vive el primero de mayo ¡Todo el mundo respirando! ¡Venga trabajadores a la fiesta! ¡Venga la victoria! ¡Viva nuestra fiesta y adelante! ¡Viva nuestra fiesta! Esto es reafirmación todo el tiempo mas que por las marchas de los trabajadores es reafirmación revolucionaria aquí están los verdaderos revolucionarios del país ¡Viva nuestra fiesta! ¡Viva Cuba mi bebe! ¡Viva nuestra fiesta! Esta es la fiesta del que trabaja Que vive el primero de mayo Que vive el primero de mayo Que vive el primero de mayo